Muy buenas a todos, aquí el esperado Kuma, la guía de 60 de stamina, que nos dará 94.000 Beris, más o menos, y 10.451 de experiencia. Kuma es increíblemente bueno, o sea, yo es que voy a intentar farmearle todo lo posible, hasta dejarlo al máximo, la verdad. Y bueno, vamos a hablar de él como personaje, muy bueno, sinceramente, para el Coliseo, increíble. Cerebral Powerhouse, a nivel 99, 3.090 de vida, 1.435 de ataque, en el RCV flojea, pero no nos importa, 90, a 14 turnos, su especial al máximo. Aquí vamos a intentar matar a todos los de turno 1 y al zombie, que si no ragueará a los demás. El especial de Kuma cambia los orbes vacíos, tándem, recovery, negativos y bomba, por orbes favorables. Increíble, increíble. Vale, aquí podemos ganar unos turnos, aquí cada uno de estos pequeñitos quita unos 5.000, podemos ganar turnos con Enel. Así que eso a tenerlo en cuenta, y la habilidad de Capitán no es tan buena. Bueno, aparte de eso, bustea a los orbes por 1.75, que creo que no lo he dicho. Su habilidad de Capitán, los Cerebral aumentan su ataque y vida por 2, y hace por 5 el ataque que te hacen en el anterior turno. Si te quitan 1.000, pues quita 5.000. Bueno, de sobra ese cachito de regalo. Bueno, entonces, equipos, voy doble Enel, no voy a conseguir turnos con el especial de doble Enel, para que veáis que se puede. Pero, armeando en las primeras fases, podéis sacar un Enel de a lo mejor 22 turnos, por ahí más o menos. Así que, si lo tenéis a esos turnos, más o menos, o un poquito menos, pues saber que vais a poder usar el vuestro, y el de vuestro compañero, si está a esos turnos. Recomendable es este equipo, y doble Zats, para el que lo tenga, de hecho, muchísimo mejor Zats que Ivankov, pero bueno. De metir Ivankov, pues por meter. Equipos también, como doble Marco Legend, o doble Boa, Gladius, no sé. Como vosotros veáis, la verdad es que no es del todo difícil, yo no lo veo muy difícil. Aquí, en esta fase, matamos a los dos caballitos, y si los de turno uno de atrás, si están a turno uno, lo matamos. Si no, pues, los dejamos vivir para ganar otro turno. Aquí, normalmente, se va con un pingüino, porque estos no nos atacan nunca. Entonces, si pegamos con un pingüino, pues podemos ir ganando turnos. De esta manera, pues, los matamos, porque tienen muy, muy poca vida. Y, hablando de Kuma, tiene 3.200.000, hace una cosa totalmente nueva, directamente nos quita a un personaje, no es que lo encadene ni nada, lo quita, lo desaparece. Así que, bueno, bien. Y tenemos cuatro turnos para matarle, se pone anti-debuff, y se pone protección contra personajes STR y DEX. Así que, eso puede estar complicado, la verdad. Hay que tener cuidadito con las cosillas que llevamos, pero bueno. Cuatro turnos deberían de bastarnos para matarle. Vale, vale. Vale, no está mal. Ahora, con las habilidades de Enel, que ya habéis visto que no he estaleado mucho. Se puede pasar, la verdad. Es bien facilito a mí. Y ahí se me lo parece. Un personaje buenísimo. Si no le matamos estos cuatro turnos, nos quitará 9.296 de vida y nos quitará un personaje de la fila de en medio. Si en otros cuatro turnos no le matamos, nos quitará un tag 1 de la fila de arriba. Al siguiente, el otro de la fila de abajo, el otro de la fila de en medio, el otro de la fila de arriba y no lo perderemos. No creo que nadie haya llegado ahí. Pero bueno, que se hace completamente imposible si no. Así que ahora toca el Mega Osteon con unos poquitos Orbes. Aquí con Luchi, gracias a él. Es un ejército de play muy bueno, la verdad. Bastantes buenos stats y nos da Orbes a los adyacentes y a los que tengan Orbe de carne. Pues increíble, ¿no? Aquí está Kuma, 60 de stamina con un equipo doble en él. Veremos a ver si grabo alguno más. Y digo que sí, hombre. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os sirva de ayuda, que podáis farmear muchos, muchos Kuma's. Y un saludo, chavales.